Esta semana se celebra el 20 aniversario de la canonización de los conocidos ya como mártires de Vendam. Más de un centenar de cristianos perseguidos, torturados y asesinados en esta región durante el siglo XVIII-XIX. Para entrar en más detalle, hablamos de todo ello con Fernando Paz, director de Tiempos Modernos. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decapitaciones, estrangulamientos, palizas, los suplicios a los que fueron sometidos los cristianos en la antigua Indochina fueron especialmente sanguinarios. ¿Por qué se encarnizaron así con ellos? Bueno, el catolicismo se extendió en el caso del extremo oriente asiático, sobre todo por esta zona que fue colonizada por los franceses y también por Filipinas, que fue por los españoles, donde sobrevives en Filipinas. En Vietnam también, pero como una minoría. Y efectivamente, en la zona de Indochina, los católicos fueron particularmente, digamos, perseguidos de una forma cruel, pero en realidad lo han sido a lo largo de la historia, desde el comienzo de la predicación cristiana y los primeros mártires en Jerusalén hasta el día de hoy. Es verdad que se ha dado a conocer más recientemente y quizá por eso impacta la opinión pública, pero no me parece que sea cualitativamente diferente del martirio al que habitualmente se somete a los cristianos en todo el mundo, también hoy en día. La leyenda negra se ha encargado de publicitar los males hispanos en el extranjero, sean ciertos, exagerados o directamente inventados. ¿Por qué cuando los perseguidos han sido los católicos apenas han tenido altavoz? Pues es verdad que el catolicismo, por decirlo de alguna manera, se ha vendido mal en términos generales. Es una doctrina, es una creencia y no es una ideología y por tanto el aparato propagandístico en ese sentido, en el sentido del martirologio, no lo han vendido sino como consecuencia de la propia naturaleza de su predicación. Por tanto, digamos que viene incorporado a su causa. Es algo con lo que se cuenta ya de entrada. Es cierto que el catolicismo ha sido sistemáticamente perseguido, como decíamos, desde el comienzo de los tiempos y nunca suficientemente publicitado y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día en comparación con cualesquiera otras causas. ¿En qué otras regiones del mundo se sigue persiguiendo los cristianos en que la opinión pública internacional se movilice en su defensa? Pues efectivamente, se producen asesinatos de cristianos con enorme frecuencia y sobre todo hoy lo estamos viendo en los países musulmanes, donde hay una persecución en algunos sitios verdaderamente sistemática, cruel y atroz. Sin embargo, la persecución de los cristianos en el mundo, donde hay años en los que son asesinados por su condición de cristianos hasta 100.000 personas, no tiene la cobertura mediática ni muchísimo menos que tienen otras persecuciones. ¿A qué se debe ello? Pues probablemente a quienes son los martirizados y a la orientación de los medios públicos de comunicación. Fernando, gracias y muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches.